Saludamos a las personas que nos están visitando hoy de manera virtual a través de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Aguilar, por la misericordia del Señor, el Pastor de la Iglesia Casa del Pano. En esta mañana queremos invitarle a que venga el Evangelio de Lucas, por favor, vamos a tener un mensaje emplazado en el Evangelio según San Lucas. Vamos a ir al capítulo 11 y las secciones que nos van a corresponder el día de hoy están ubicadas del versículo 29 al 37. Son dos secciones que vamos a estar revisando. Así que Lucas, por favor, Lucas capítulo 11, versículo 29 al 37. Las últimas dos prédicas que he compartido desde acá las hemos denominado la administración del Evangelio y el peligro de la obediencia externa o superficial. Y veíamos cómo Jesús en estos dos mensajes enfatiza el asunto de la respuesta al Evangelio en todas aquellas personas que le están escuchando. En el momento en el cual él predicaba, pues obviamente hablamos al interior de la nación de Israel, gente que de una o de otra manera tenía un conocimiento de la fe de Abraham, de Isaac y Jacob. Pero también había personas, nos enseña Lucas, que no necesariamente eran de la fe judía. Es decir, tenemos a Teófilo, que es la persona a la cual él escribe desde el capítulo 1. Y también tenemos personas como el centurión romano. Es decir, tenemos personas que no eran parte de la comunidad israelita, que no sabían nada de esta fe y que estaban siendo testigos en primera mano de quién era Jesús, del cumplimiento de promesas mesiánicas que se habían hecho. Y era un momento, digamos, muy importante. Era un hito, verdaderamente, para la comunidad de Israel y para la nación entera, para todo el mundo. El mensaje que vamos a estar el día de hoy desarrollando le hemos titulado Portadores de la Luz. Así que vamos a comenzar en el versículo 29. Vamos a leer primero hasta el 32 y después vamos a continuar con la otra sección. Yo leo de la versión Reina Valera Contemporánea, por los que quieren seguir la lectura literal, y comienza diciendo de la siguiente manera. Como la multitud que lo rodeaba iba en aumento, Jesús comenzó a decir, ¿qué malvada es esta generación? Demanda una señal, pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás, porque así como Jonás fue una señal para los ninivitas, también el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. En el día del juicio, la Reina del Sur se levantará con la gente de esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y hay aquí alguien que es más grande que Salomón. En el día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán con esta generación y la condenarán, porque al oír la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí hay alguien que es más grande que Jonás. Muy bien, vemos aquí a Jesús haciendo una evaluación de las cosas que él acababa de predicar, que vimos en semanas anteriores, delante de su pueblo, y él entonces viene a darles, digamos que un reproche. Jesús estaba siendo investigado por todo lo que él predicaba. Había personas que no estaban de acuerdo con lo que él decía. Entonces tenían grupos que iban en contra de lo que él estaba hablando. Y en este momento se levantan unos grupos para cuestionarlo y para pedirle que haga señales, porque ellos, aunque veían que la sabiduría que estaba en él era impresionante, que las cosas que él decía, pues verdaderamente encuadraban con lo que las profecías mesiánicas hablaban, no lo aceptaban. Entonces un grupo decidía salir, diríamos, por la izquierda y comenzar a pedirle a Jesús señales, para que entonces ellos dijeran, bueno, si este es verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías, entonces que hagas coaviento, que haga un show aquí para que nosotros estemos contentos. Jesús entonces envía este reproche a esas personas que están pidiéndole señales y él los compara en este momento con dos grupos, con los ninivitas y con las personas que estuvieron durante el reinado de Salomón, puntualmente la reina Saba. Jesús le hace ver que él es superior a Salomón en todas sus aristas y en todas las características necesarias. Jesús es superior a Salomón en sabiduría, aunque Salomón dice que pidió sabiduría y fue un hombre muy sabio. Salomón transmitió algunas palabras de Dios, que podemos verlas en proverbios, en eclesiastes, pero Jesús es la palabra viva, encarnada. Él representa todo. Salomón tuvo ciertas capacidades constructivas. Él pudo levantar el templo, un templo espectacular, que por esa razón vino la reina Saba a verlo, pero nos dice la escritura que Jesús está preparando moradas en plural, celestiales, una arquitectura espiritual para toda la comunidad suya que va a estar habitando allá. Es decir, no hay comparación en ninguna de las cosas. Salomón hacía sacrificios constantemente. Se dice en la escritura, en los libros de Reyes y Crónicas, que había días que sacrificaba más de 10 mil animales por el pecado de las personas. Era algo recurrente, tenía que ser así porque no era suficiente el sacrificio de los animales. Pero el sacrificio de Jesús fue uno y único por toda la humanidad. Jesús es superior entonces a Salomón en todo, que para los judíos en ese momento que lo escuchaban era algo superlativo. Ellos decían, ¡guau, Salomón, el mejor rey que tuvimos! Y Jesús les está diciendo, yo soy mayor que Salomón. Y en ese momento los compara a ellos por el rechazo que ellos tienen con la reina Saba y con los ninivitas en dos características. Con la reina Saba, en el sentido que dice que ella vino desde una nación lejana para escuchar la sabiduría de Salomón. Y Jesús les está diciendo a ellos que una persona extranjera vino de lejos para escuchar la sabiduría de Dios en él, pero su propio pueblo tiene al frente al Mesías y lo están rechazando. Y lo otro que les menciona es con respecto a los ninivitas, que fue Jonás. De pronto usted ha escuchado y ha leído del profeta Jonás cómo fue en obediencia a hacer lo que Dios le había mandado, pero con una actitud no muy correcta. Y a pesar de haber hecho las cosas de esa manera, Dios los respalda y los ninivitas se arrepienten. Y estas personas viendo a un hombre sin pecado, perfecto, amoroso, lleno de sabiduría y poder del Espíritu Santo, no responden al mensaje, no se arrepienten. Entonces Jesús viene a enfatizar por medio de esto que les está diciendo a ellos, que él es la sabiduría de Dios encarnada. El apóstol Pablo nos dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23 al 24, dice esto, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese es el énfasis de la iglesia, predicar a Cristo crucificado. Que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Quién le da la gloria a Jesús? ¿Cómo es Cristo la sabiduría de Dios? Bueno, cuando usted evalúa las condiciones del nacimiento de Jesús, la manera en la cual él desarrolló el ministerio, usted no se va a percatar un hombre grande según los ojos del mundo. Usted no se encuentra un rey envuelto en gloria como Salomón, no se encuentra un hombre con una capacidad militar arrasando pueblos, no se encuentra las cosas que el mundo busca. Se encuentra una persona que nació en un pesebre, se encuentra alguien que era humilde, en quien Dios decidió poner su respaldo. Se encuentra una persona que no era excluyente de las minorías de la sociedad, sino que nos tomó a nosotros los gentiles y nos dio salvación. Abrió un camino a través de su sangre para que podamos estar delante del trono de la gloria. ¿Quién valora eso? Ese camino no podía abrirlo Salomón ni con todos los sacrificios, todo el oro y toda su gloria. El único que pudo abrir ese camino para que nosotros estemos delante de él fue Jesús. Y por esa razón nosotros tenemos que estar llenos, henchidos de gratitud a él. Él merece toda nuestra atención y lo mejor de nosotros tenemos que dárselo a él, sí o sí. Amén. Esa es la manera en la cual nosotros tenemos que caminar con el Señor. La iglesia entonces, a la luz de lo que Jesús está en este momento increpando a los judíos, tiene que ser una, su comunidad en ese momento y nosotros hoy por extensión, un grupo que irradie nos, la iglesia tiene que ser portadora de nos, una iglesia resplandeciente, una iglesia en la cual el evangelio se note. Pero eso no va a ocurrir por aprendernos nosotros de pronto ciertas palabras, un panfleto, ciertos versículos, ir a la iglesia. El poder nosotros albergar, el poder de la luz, esa capacidad lumínica que el Señor tiene, tiene un proceso y es algo que no se puede fingir, es algo que no se reproduce, es algo que es orgánico espiritualmente hablando y nosotros tenemos que aprender cómo ser portadores de la luz. Y es aquí donde Jesús hace un entronque enseñándoles a ellos por medio de una analogía cómo es que sus hijos pueden verdaderamente venir a reflejar la luz de él. Comienza en el versículo 133, continuando, les dice lo siguiente, nadie esconde la luz que se enciende, ni la pone debajo de un cajón, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo, cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo estará a oscuras. Vemos que Jesús toma aquí dos elementos y hace una relación muy interesante que vamos a desarrollar a continuación. Nos habla de la luz, nos habla de la lámpara en la cual esa luz es colocada, nos habla de un ojo y nos da varias características o aspectos de esta relación que vamos a ver, el propósito de ella, comencemos por allí. ¿Cuál es el propósito de una luz? Bueno, es dar claridad, dar dirección en un entorno, en un ambiente como este en el que estamos y apagamos la luz, no vemos mucho, vamos a estar a oscuras. Lo mismo en un cuarto, necesitamos tener iluminación para no golpearnos el dedito pequeño con la cama, ¿verdad? Usted comienza a cantar aleluya y todo eso. ¿Sí? Ocupamos iluminación para no golpearnos, para tener dirección en la vida. Una lámpara hace eso. El ojo, aquí, el Señor lo utiliza de una manera muy interesante y nos dice que así como la lámpara es a la luz en un cuarto, el ojo es al cuerpo y por cuerpo a lo que él se está refiriendo aquí como beneficiario es a la mente. Es decir, Jesús utiliza una figura, una figura literaria muy interesante que se llama metonimia, que lo que hace es comparar dos elementos diferentes con una función común. Entonces tenemos la lámpara, que el beneficiario de su luz, pues es un recinto, un cuarto, un entorno. Y tenemos el ojo, que el beneficiario que recibe la luz de ella, pues es el cuerpo y por cuerpo estamos hablando de la vida interior, de la mente, de la persona. Entonces nos deja esto un significado muy interesante. La luz en la ilustración de la lámpara es una luz, pues normal, pero la luz en este contexto, este texto que estamos viendo aquí, lo que apunta es a la enseñanza de Jesús. La luz representa varias cosas en la Escritura. Jesús mismo dice, yo soy la luz del mundo. Satanás es el príncipe de las tinieblas. En este contexto, la luz representa el Evangelio, la palabra, lo que el Señor enseña. Y entonces, lo que nos está diciendo es que la enseñanza de Jesús, pues ilumina nuestra mente. El ojo viene a representar esa capacidad de percepción mental, espiritual que nosotros tenemos. Es decir, la forma en la cual yo veo la vida, como yo interpreto las cosas, cuál es la lectura que tengo de ellas. A eso se refiere el Señor con el cuerpo y la manera en la cual yo veo. Y la luz de Él, entonces, viene a ocasionar un efecto en nosotros, que es de tener visión, visibilidad desde la perspectiva del Señor para poder tomar decisiones correctas, concretas, conducentes, no tropezar en la vida y andar de la forma que Él quiere. El Señor les da a ellos, digamos que buenas prácticas con respecto a la lámpara, que sabemos que en esta relación cruzada tiene que ver con el ojo. La práctica que les da en el 33 es la siguiente, dice, nadie esconde la luz que se enciende, ni la pone debajo de un cajón. ¿Qué ocurre si nosotros estamos en un lugar sin luz? Pues decíamos antes, hay un riesgo, un riesgo de un tropiezo, un riesgo de no encontrar algo, un riesgo de un accidente, un riesgo que tal vez no queremos correr. ¿Qué ocurre cuando una persona tal vez enciende la luz, pero no la coloca en el candelabro? Esa acción es la aplicación, justamente, cuando usted la colocó en un recinto para poder ver. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Bueno, eso implica andar a ciegas, dando palos de ciego en la vida, espiritualmente hablando, encontrándonos con situaciones en las cuales tenemos que tomar una decisión, pero estamos ambivalentes, no sabemos qué hacer, estamos dudando. Y entonces, cuando estamos en un punto así, somos vulnerables. ¿A qué y por qué? A nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Porque hemos caminado con ella toda la vida. A la sociedad que nos presenta una distorsión de la verdad, esto es lo correcto, esto es lo que usted tiene que hacer, esto es lo políticamente aceptable, de esta manera tienes que responder, esto es lo que la ley del mundo te ha enseñado, cuando necesariamente es la manera en la cual Dios quiere que respondas. Estamos aquí. Si la luz de Dios viene entonces a ser colocada en el candelabro y viene a iluminar nuestra mente, vamos a tener esa visión de Él y vamos a poder ver a través de las sombras, es más, las sombras se van a desplazar y vamos a poder tener un dimensionamiento adecuado de las implicaciones de nuestras acciones. Va a haber temor santo a lo interno de nosotros y antes de pensar y hablar de manera ligera, entonces ese temor santo te va a embeber y te va a hacer meditar, volver los ojos al Señor y a la palabra, a la ley y al testimonio y entonces producto de esa acción va a venir la sabiduría de Dios a tu vida. Que ya no corres a la ligera ni corres con el mundo, sino que observas las cosas como Él las está viendo. Y pueda que en un principio andemos como en primera. Y usted dice que como que cuesta hacer las cosas para agradarle al Señor, pero por la práctica, como dice Pablo, de los ejercicios espirituales, nos vamos afinando el discernimiento y todas las capacidades que Dios nos da. Nuestra mente espiritual se sincroniza con el Señor y no vas a andar desactualizado de lo que está pasando en el mundo. Cuando usted ve un conflicto como el que hay ahorita, usted no se va a quedar pensando, bueno, ¿qué pasará ahora? ¿Qué hago yo? Me pongo el casco de guerra y me voy a pelear. ¿O qué hago? Usted va a saber a qué lo llama el Señor en ese momento. Si tiene que orar, ¿por quién va a orar? ¿Cómo tiene que orar? Porque usted está en comunión con el Espíritu de Dios. Y entonces Él te va a tiemparte. Y vas a poder ser entendido en el tiempo con lo que tienes que hacer. ¿Quién le da la gloria a Dios? El Señor entonces está confrontando aquí una actitud que es la de las personas que encienden la luz, pero no la colocan en el candelabro. La han encendido miles de veces, pero no la ponen allí para que eso irradie luz al interno de su vida interior y entonces puedan ser portadores de la misma. ¿Y para qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, Él les dice aquí una condición que es la siguiente. Nadie esconde la luz que se enciende ni la pone debajo de un cajón. Y luego les dice esto. Cuando tu ojo es bueno, dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿A qué se refiere con ojo bueno? Bueno, ya sabemos que el ojo tiene que ver la percepción mental y por bueno se refiere a un ojo que tiene un enfoque. De nada nos sirve entonces, retomando la ilustración del candelero, encenderlo y colocarlo aquí abajo. O colocar una luz como estas que están aquí arriba, tan potentes, en los baños. No es el lugar donde tienen que estar. La luz se coloca para la situación específica. Es decir, la palabra de Dios tiene casos de uso, de aplicación que nosotros tenemos que buscar. Y para eso hay que meditar en las Escrituras. Que es algo que muchas veces el pueblo de Dios no hace y es un mandamiento meditar en las Escrituras. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 1, benaventurado el varón que medita en su palabra de día y de noche. Será como y vienen todas las promesas de eso. Entonces, la meditación bíblica es algo que viene después de usted leerla y le permite a usted entrar en un tiempo en el cual el Espíritu Santo habla su mente de la verdad de Dios. Y entonces la integras, la incorporas. Podemos verlo como el cableado espiritual que Dios va haciendo al interno de nosotros para que entonces después esa luz se encienda. leer la Escritura solamente y venir al culto y verla es como usted comprar las mejores luces que pueda comprar y dejarlas ahí guardaditas, no instalarlas. Meditar en la palabra y orar en ella te va a acercar entonces a ese caso de uso y de aplicación que Dios quiere en las situaciones que usted tiene al frente constantemente. Esa es la manera en la cual el pueblo de Dios crece y comienza a irradiar la luz de él en todo lo que tiene que hacer. Esa es la primera condición, un ojo bueno, un ojo que recibe esa luz pero le habla de otra condición. Dice, pero cuando tu ojo es malo, dice, también tu cuerpo estará a oscuras. ¿A qué se refiere con esa oscuridad? Que son esas tinieblas que el Señor describe acá. Son tinieblas propias de un lugar. Son las inclinaciones naturales de nuestro viejo hombre que todos tenemos. Cuando la luz del Señor, de la palabra de Él, no está en la vida de alguien, ¿qué es lo que va a acontecer? Pues esas viejas inclinaciones, ese viejo hombre, los dardos del enemigo van a comenzar a hacer mella en nosotros, a distraernos, a preocuparnos y a inclinarnos en la dirección que el Señor no quiere para nosotros. Por esa razón es muy importante que nosotros le demos un énfasis y un lugar a la palabra de Dios en nuestra vida. Que no sea algo que simplemente memorizo, sino que sea algo que yo intencionalmente vea cómo lo aplico en mi vida y que tenga una dieta constante en la palabra, algo diario. ¿Cuál es la expectativa, pastor, que Dios tiene de mi vida con respecto a la palabra? Que usted la lea todos los días. Que usted medite en ella todos los días y ore por ella todos los días. Jesús lo dijo así, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y tiene dos casos de aplicación allí. Los recursos que necesitamos y la dieta espiritual que usted y yo tenemos que tener con él. ¿Quién dice amén? Queremos crecer en el Señor, queremos ser portadores de la luz. Ese es el primer punto con el cual tenemos que empezar. Pero decimos que en esta relación que el Señor hace de la lámpara y el ojo, Él escoge el ojo por una razón muy interesante. Y para los oftalmólogos que están por aquí no me dejarán mentir, el ojo tiene capacidades muy interesantes. Y una de ellas se le llama así, la adaptación del ojo. Y existe la adaptación oscura y existe la adaptación a la luz. ¿Qué es la adaptación oscura? Bueno, es cuando usted está en un lugar oscuro, en un lugar donde hay tinieblas y de un momento a otro sale a la luz. Sus ojos lo resienten. Podemos sentir como un impacto en la retina. Y está la adaptación a la luz, que es cuando nosotros pues hemos estado tal vez en lo contrario. Un lugar en el cual pues hay mucha luz y salimos a un lugar oscuro y quedamos en un blackout completamente. Tal vez venimos de un sol como el que está ahorita y entramos a un cuarto y toma un momento para que el ojo se incorpore, la retina se contraiga y podamos comenzar a observar. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Jesús da una advertencia en el versículo 35 y es la siguiente. Dice, ten cuidado, no sea que la luz que hay en ti resulte ser oscuridad. ¡Wow! ¿Qué es lo que está pasando? Que producto de esa adaptación a las tinieblas, a la oscuridad espiritual, el ser humano está acostumbrado al pecado. Está acostumbrado a ver las cosas de una manera distorsionada. Y cuando empieza a acercarse a Dios y Dios comienza a revelarle su santidad y el orden de las cosas, la manera en la cual Él quiere que camine y sea, pues nuestro ojo todavía como que no se ha afinado a esa luz a la cual Él nos trae. Y entonces tenemos que pasar tiempo y permanecer en la presencia de Dios para que poco a poco la palabra comience a trabajar en nosotros y podamos comenzar a ver las cosas exactamente como Dios las ve. Máxime en el tiempo en el cual nosotros vivimos. Que la palabra de Dios nos dice que la maldad irá en aumento. Es decir, las tinieblas que nosotros vivimos hoy no se comparan con las tinieblas que vivieron los apóstoles. Tenemos una masificación de los medios digitales todavía expandiendo más las obras de las tinieblas. constantemente somos bombardeados. Basta con que usted abra las noticias para que usted vea las operaciones de las tinieblas allá afuera en vivo y a todo color. Abiertas, descaradas. Y los hijos de Dios muchas veces se han acostumbrado a esas tinieblas. Por eso Jesús les dice aquí, ten cuidado, no sea que la luz que hay en ti más bien resulte en oscuridad. Por esa razón nosotros tenemos que prestar atención a este peligro de no confundir las tinieblas con la luz. Estamos aquí. ¿Qué ocurre? La palabra del Señor nos manda a nosotros como hijos de Dios a llamar las cosas por su nombre. Llamar a lo bueno, bueno. Llamar a lo malo, malo. Y muchas veces nosotros no tratamos el pecado como tenemos que tratarlo. ¿Cómo? Con odio. Nosotros tenemos que odiar el pecado. Es algo que no podemos simplemente alinearnos con él. Tenemos que aprender a verlo como Dios lo ve. ¿Cómo vemos nosotros los humanos el pecado? Lo vemos como algo inocente, como una oportunidad, como un zafis, como un chance, como un accidente, como la fiesta, como el glamour. ¿Sí? ¿Cómo lo ve Dios? Dios lo ve como muerte, lo ve como algo fatal, lo ve como enemistad con él, lo ve como miseria, lo ve repulsivo, lo ve como traición. Así es como Dios ve el pecado. Por eso nosotros que estamos aquí como hijos de Dios tenemos que aprender a ver con la luz de él. ¿Qué nos dice la Escritura? Segunda de Corintios 6, del 14 al 16, dice, No se unan con los incrédulos en yugo desigual. Pues, ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Amén. Repita esas palabras, Yo soy el templo de Dios. Toda cosa que usted le haga a su cuerpo, tiene que pasar por una autorización de él. Es el templo de él, él te compró a precio y sangre. Y ahora tenemos que vivir de esa manera para él. Todo lo que nosotros hagamos en la vida, tiene que pasar por una serie de aprobaciones espirituales. De lo que Dios te ha dicho, de lo que la palabra enseña, de lo que el Espíritu Santo habla a tu corazón. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano respecto al pecado? El apóstol Pablo nos lo dice en Efesios. Dice, No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Hasta vergüenza de hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, queda de manifiesto. Porque la luz lo manifiesta todo. Si nosotros entonces queremos permanecer en la luz, en un mundo lleno de tinieblas, vamos a tener que aprender a desarrollar músculos espirituales, a ir contra corriente. Y que usted se embarre de aceite de las opiniones de la sociedad, de lo que la gente dice. No tiene que ver nada con lo que muchas veces el mundo quiere catalogar al pueblo de Dios, porque es un pueblo retrógrada, que no se abre, que no piensan bien. No tiene nada que ver con eso. Sino con que usted tenga criterio interno, desarrollado por la palabra, para que pueda evaluar todo desde una perspectiva integral, lo que dice Dios primero, lo que dice la ciencia, lo que dicen los avances tecnológicos, pero prima esto, lo primero. ¿Sí? Porque aún la ciencia dice la palabra, que Dios la confunde, y los sabios. Y hoy nos damos cuenta que el carbono 14, tal vez no es tan preciso como se había dicho. Y que Darwin, las cosas que había puesto, pues había fallas en su teoría. Y que torta, tenemos generaciones que se comieron ese cuento. Hola. La palabra de Dios es y será siempre. Y por esa razón, nosotros como hijos suyos, a la luz de lo que hemos visto, de que hay que tener este cuidado, tenemos que plantearnos esta pregunta. ¿Cómo determinar si nuestra luz, sabiendo ahora que es la percepción de las cosas, o nuestra mente, es luz, o más bien, es tinieblas? Qué preguntilla, ¿verdad? ¿Cómo saber si esa luz que yo tengo, verdaderamente es iridicente, es una luz blanca que el Señor tiene, o es una lucecilla con un guataje, como que no es del Señor? Es una distorsión. Es algo que Satanás sabe hacer muy bien, que es disfrazar la luz de las tinieblas. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera las tinieblas se disfrazan de luz? Hay varias maneras. Si nos ponemos aquí en numeral, vamos a colocar muchas, pero hay grandes movimientos hoy en día en la sociedad que nosotros podemos ponerles etiqueta y saber que son tinieblas disfrazadas de luz. Una de ellas es el relativismo, que nos hablaba Luis hace ocho días, un poco con respecto a la verdad. Y cómo estos movimientos, que se han originado en muchas universidades, principalmente de grupos ateos, vienen a confrontar de alguna manera, poner en duda la verdad, y decir, bueno, ¿qué es verdad? ¿Cuál es la verdad de las cosas? Bueno, depende de la óptica en la cual se esté mirando. Pero nosotros sabemos que Jesús es la verdad y lo que Él nos ha enseñado. Y tenemos que aprender entonces a no entrar en este debate, sino de una manera sabia poder ayudar a estas personas que tienen esta confusión para poder traernos al Señor y en amor mostrarles el engaño del diablo en sus argumentos. Puedan conocer lo que el Señor ha dicho, que Dios es un Dios de amor y que puedan venir a Él. Otra manera en la cual las tinieblas se disfrazan de luz es cuando entra la complacencia en el pecado. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí, y creo que a todas las personas. En algún momento nosotros vivíamos en el pecado y lo disfrutábamos. Íbamos a la fiesta y éramos la mesa que más aplaude en otro tiempo, ¿verdad? Sin Cristo. Sí. Pero ahora en el Señor las cosas cambian y Dios comienza a tratar aquí en lo interno y a mostrarnos la verdad de las cosas y esas áreas que en otro tiempo fueron ataduras, cadenas espirituales, Él comienza a desplazarlas de nosotros. Pero a veces hay cadenitas así como, ¿verdad? Chiquititas, pero a veces hay centas cadenas que tienen que romperse y solamente el poder del Espíritu Santo y la Palabra te hace libre de esas cosas. Y por eso es que nosotros tenemos que acercarnos a Él en humildad, en humildad y decirle, Dios, yo solo no puedo. Y esa humildad a veces te va a llevar por recorridos y por desiertos y por momentos en los cuales no te va a gustar, pero Dios te va a llevar ahí para que aprendas a depender de Él. Usted dice, no, es que yo no puedo estar solo, no puedo estar sola, tiene que haber alguien a mi lado. ¿Quién dice? Si el Espíritu de Dios está dentro suyo. Tiene al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo residiendo al interno. ¿Cómo que no puedo estar solo o sola? ¿Sí puedes? No, es que yo no puedo manejar esta situación y cuando a mí me tocan ese botón sacan lo peor de mí. Bueno, saque el Espíritu Santo antes de lo peor, que lo peor de usted tiene que estar puesto en el madero hace mucho tiempo. ¿Cuesta? Sí, cuesta, pero no es imposible. ¿Amerita atención? Sí, hay unas áreas en las cuales no es más sencillo que en otras, pero todas tenemos que ir poco a poco rindiéndolas al Señor para que entonces la operación del Espíritu Santo que nadie puede hacer venga a traer esa luz a nosotros. Nótese que el Señor les enseña aquí que ellos no pueden producir luz. Ustedes y yo somos incapaces de producir luz al interno. Ninguna filosofía, ninguna universidad, ningún gurú le va a dar usted absolutamente nada en este tema. En esta materia, el único que tiene peso e importancia es Cristo. Es la palabra del Señor. Él es la esperanza de gloria para la humanidad entera. Y nosotros tenemos que verlo a Él de esa forma. Cada vez que venimos a esta iglesia, no venimos a ver gente, no venimos a socializar, no venimos a simplemente hacer algo, venimos a encontrarnos con nuestro Salvador, con el que puso la vida en ese madero por usted y por mí. Y por eso cuando venimos aquí, tenemos que venir con una actitud de gratitud, de alabanza y de adoración como si fuese la persona más importante de la historia, porque lo es. Y cuando tenemos esa perspectiva, entonces vamos a venir aquí y usted va a alabar con todo su ser. Usted va a poner su mente en check con el Señor y le va a decir esto es lo que yo pienso, pero ¿qué piensas tú, Señor? esto es lo que yo quiero, pero ¿qué es lo que tú buscas? Y el Espíritu Santo, cuando usted tiene ese corazón humilde y se lo presenta al Señor así, entonces Él te va a ayudar, dice la palabra que Él nos hace fuertes en nuestra debilidad. Dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. ¿Habrá alguien aquí con alguna área de debilidad? ¿Qué montón de gente ya glorificados por el Señor? ¿Habrá alguno aquí con alguna área de debilidad? Todos los tenemos, todos, más cuando le permitimos al Señor entrar, Él comienza a quebrar y a deshacer todo eso que hay ahí adentro y a veces duele y no nos gusta y como que hasta nos saca de nuestro centro y la personalidad nos la trastorna, pero es que nos está formando la imagen de Cristo. Él no quiere nada con nuestra vieja humanidad, de ahí no se puede reciclar ni restaurar nada, Dios no le interesa reciclar nada suyo, Él quiere formar a Cristo en usted. ¿Cuál es el tercer punto, la tercera área en la cual las tinieblas se disfrazan de luz en esta enseñanza con la informalidad? Y esto a lo interno del pueblo del Señor, muchas veces somos informales con las cosas de Dios, venimos un día, un día no, le servimos bien un día, otro día no, un día oramos, otro día no, y creemos que Dios va a entrar en ese juego con nosotros, que Él va a ser informal y se va a poner vacilón. Y vemos al apóstol Pablo dándole una instrucción a un ministro emergente que es Timoteo en ese momento, enseñándole cómo tiene que ser el carácter de un creyente y de alguien que le sirve al Señor. Le dicen en 2 Timoteo 1.3 estas palabras, repita conmigo esto, reten la forma de las sanas palabras que oíste de mí, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿A quién se le está dando la instrucción? A la iglesia, a Timoteo. Le dice, reten la forma. ¿Qué es forma entonces? Definamos forma, ¿cómo lo define el diccionario? Forma es lo siguiente, es algo que cumple con las condiciones necesarias o con los requisitos establecidos. por inferencia sabemos entonces que el ser cristianos, el servirle a Dios, tiene una forma de servirle a Dios, una manera de glorificar a Dios y esa nos apunta a la excelencia, al orden, a la disciplina, a la santidad que es en Él. No hay otra manera de hacerlo. Dios nunca ha negociado ni negociará nada con el hombre. Es el hombre el que tiene que adaptarse a Él. Él se define a sí mismo y nosotros nos aproximamos a sus estándares. Y entonces, en esa realidad, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender qué es formalidad entonces, qué es ser un cristiano formal. No tiene que ver con que usted venga con traje entero aquí y que hable así como aburrido, como extraño, ¿no? Ser formal en el espíritu tiene que ver con una persona que se adhiere al evangelio y a la doctrina del Señor. Amén. Implica además dependencia del Espíritu Santo, no hacer las cosas de manera rutinaria. Establece entonces esta formalidad que nosotros tenemos que ministrar por y desde la palabra de Dios y andar en el Espíritu. Esa es la forma en la cual nosotros como hijos de Dios tenemos que conducirnos. No puedo hacerlo. Es cierto, no puedes hacerlo. Pero con la capacitación del Espíritu Santo sí puedes. Poco a poco él te entrena, él te entrena como en un bootcamp, un campamento, te llama, comienza a entrenarte, te enseña a orar, te enseña a hacer las cosas como él quiere y cuando se te quieren salir los viejos hábitos y tu personalidad quiere colarse en las cosas de Dios, él viene y te da un slap, te acomoda un poquito para que puedas ver como tienes que ver, orientar tus ojos nuevamente y decir, señora, tu forma es y será la forma. Es así como se tiene que hacer y no voy a negociarlo ni con esta sociedad, ni con los milenios, ni con los centenios, ni con ninguna generación y sus características demográficas. Esa es tu manera nada más. Eso no quiere decir que usted va a ser cuadrado y no va a tener negociación, usted va a tener el fruto del Espíritu Santo, va a tener paciencia, empatía, amor, gozo, todo eso lo va a tener pero no para ser complaciente en el pecado, sino para acompañar a las personas hacia el orden de Dios. Amén. Esa es la forma en la cual Dios llama a la iglesia. Entonces, ¿cómo hacemos para traer luz a esa informalidad, a esas tinieblas que hay al interno de nosotros muchas veces? Se resume en una palabra, disciplina. Disciplina. Hay cosas que usted y yo no podemos hacer solamente las hace el Espíritu Santo, pero hay cosas que Dios requiere que usted colabore en el proceso. Esto es como tener un agricultor, tener un campo. El agricultor viene y coloca la semilla y el campo hace lo que el agricultor no puede. Le da todo el ecosistema para que esa vida comience a emerger. Con Dios es exactamente igual. Usted pone en su disposición, su disciplina, su esfuerzo y Dios entonces aporta todo lo que necesitas para que puedas crecer y desarrollarte espiritualmente. ¿Qué disciplinas estamos hablando? Estamos hablando de la oración. Podemos verlas reflejadas en la vida de Jesús. Hablamos de la oración, hablamos de la lectura de la palabra, hablamos del ayuno, hablamos del congregarse, de la comunión con los hermanos para poder tener esa virtud de Cristo que fluye a través de cada uno de nosotros. Esas disciplinas, si no se establecen, usted puede tener una falsa piedad, una luz que en realidad son tinieblas, puede ser la persona más constante en la iglesia, más no vas a irradiar el poder y la vida de él. ¿Hola? Y el diablo le encanta eso, porque entonces la gente está en la iglesia, se congrega y hace todo, pero no permiten que esa luz brote y salga donde tiene que salir. ¿Quién dice amén? Entonces, ¿qué necesitamos hacer para traer luz a esa informalidad? Disciplina. Nos dice Primera de Timoteo 4.11 Esto manda y enseña. Si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mientras llego, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Qué importante permitir que la luz de Dios esté al interno. Porque hay gente que depende de lo que usted haga o deje de hacer. Y cuando esa luz de Dios está aquí adentro, entonces vamos a poder llevar, nosotros tener esta salvación y poder llevar la luz de Dios y la real salvación de Él a todas las personas que están con nosotros. Sabe usted que la salvación no opera solamente en función de la eternidad. la salvación tiene tres campos de operación. Tiene que ver con el pasado redimiéndonos, tiene que ver con el presente dándonos la capacidad para vencer sobre el pecado, Satanás y el mundo y la justificación ulterior cuando Jesús nos lleve a la presencia de Él y a las moradas eternas. Permanecer en esa salvación no es algo que yo dije hoy salvo, salvo, siempre salvo y me voy a hacer todo el desorden que quiera. Se ocupa permanencia, le dice permanece en la doctrina. Y eso es algo que yo tengo que hacer. Amén. Para que entonces se dé lo que el Señor quiere. ¿Cómo vamos a ser entonces portadores de la luz? Ya hemos establecido el caso y la necesidad. Retomemos las palabras del maestro. Le dice la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando tu ojo es malo también tu cuerpo estará a oscuras. ¿Cómo vamos a ser llenos? Hay tres fuentes de luz bíblicamente hablando. La primera es permaneciendo en Cristo. Nos dice Juan 8.12 Jesús dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Número dos la segunda fuente de luz es la palabra de Dios en Salmo 119 105 nos dice tu palabra es una lámpara a mis pies es la luz que ilumina mi camino. Número tres los hijos de Dios reflejando luz a otros y aquí no es que nosotros tengamos luz propia podemos comparar esto con la luz de la luna que refleja la luz del sol. Mateo 5.16 nos dice de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Jesús la palabra y nosotros en esta sociedad. Y aquí ya vamos aterrizando el mensaje quiero pedirle a Rodrigo que pase por favor con el teclado el disco la guitarra establecido el caso de uso de la luz hay un mundo que necesita esta luz y sabe quienes llama al Señor para que la llevemos a nosotros somos los que tenemos que ser luz allá afuera dice la escritura esto en otro tiempo ustedes eran oscuridad pero ahora son luz en el Señor por tanto vivan como hijos de luz porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad justicia y verdad y comprueben lo que es agradable a Él le invito a que nos pongamos sobre nuestros pies así pues y a a a a Gracias por ver el video.